Hola, hola, estimados estudiantes del seminario de investigación, reciban un cordial saludo. Bueno, me enteré la semana anterior que probablemente ya hay artículos de Science Direct, pues de todo el SEVIER, que a través de cargas hechas por Science Hub y otros entes que están apoyando el entrenamiento de inteligencias artificiales, ya hay mucha información que está disponible. Entonces yo lo que quería, y sobre todo la reciente, lo que quería pedirles el favor es que, como ustedes han hecho una lectura de artículos interesantes, que aprovechen esa lectura y que les hagan algunas preguntas esta semana al chat GPT en torno a los autores que han leído y a los conceptos que han surgido. Ustedes ven que en las conclusiones de los artículos, algo interesante, ya los marcos teóricos de ustedes se dan cuenta que en un artículo científico real es una cosa muy cercana, pues o sea, no se ponen a ir al fondo de por qué la hoja es verde y no se van a temas fundamentales de la matemática que ya son obvios y elementales. Los modelos matemáticos, la teoría bayesiana, toda esta formulación en valoración de empresas que están revisando algunos, todos los temas que tienen que ver con riesgo crediticio que están revisando otros. La información sobre el completamiento de los estados financieros a partir de estadísticas, cuando hay información faltante, que también utiliza muchas herramientas matemáticas, ya es un asunto que está trillado con base fundamental y si se dan cuenta los marcos teóricos tan sencillos. Lo que quiero es que, más allá de eso, entren ustedes a hacerles preguntas sobre las metodologías. Cuando hago énfasis en cada avance del curso, que hagan ingreso a la metodología y entiendan desde el lenguaje matemático, como ingenieros y ingenieras financieras que se están formando, entiendan qué tipo de herramientas se utilizan en las metodologías se utilizan en las metodologías, le hagan preguntas al chat de pico, por ejemplo. Metodología Ahora, valoración de empresas. Yo sé que ahí ya encontraron unas variaciones a las metodologías de los múltiplos de mercado, a la metodología del valor de flujo descontado, flujo de caja descontado y de las otras proyecciones que se hacen para poder calcular el valor de una empresa. Pero en los artículos, aquí está lo que aparece en los libros, ¿cierto? Aquí está el valor contable, el valor de los estados financieros, la valoración por comparables, otro mecanismo, digamos, subjetivo también, elegir los comparables en el mercado y la valoración por opciones reales. Pero algunas de ustedes, dos chicas que están revisando ese tema de valoración de empresas en el grupo 5, creo que es, han encontrado métodos que no estaban en el aula de clase y métodos que las llevan a pensar en otros mecanismos. Pues realmente no se sale del flujo descontado de efectivo, pero le agregan a este modelo ciertas características estadísticas. Entonces lo que quiero es que con esa curiosidad que se ha desarrollado a partir de lo que han leído, por ejemplo, le pidan a la luz de el autor que están leyendo o de esa línea de autores que les explique estas variaciones que surgen en el artículo tal de la fecha tal. Lo que quiero verificar con ustedes, con cada una de las líneas en las que están trabajando, es que en esta semana número 12 logren encontrar si en ChatGPT ya está montado, cargado ese artículo y el análisis de ese artículo. Entienden la magnitud de lo que estamos haciendo. Llevan 11 artículos leídos hoy al 2 de mayo, llevan 11 artículos, ahorita lo que estaba mirando en algunos de ustedes, es que algunos ya están pidiendo pistas para los artículos subsiguientes. Y la idea es que con esto que han acumulado, tomaron una línea, diría uno, para ser un investigador medianamente respetado en un tema, como mínimo tendría uno que haber leído unos 60, 100 artículos de una forma rigurosa y haber con ellos desarrollado una aproximación a un marco teórico del cual uno se sabe que maneja. Ustedes dieron este primer paso en este seminario porque saben que se están formando como ingenieros y como esta materia lo que busca es proyectar un indicador que valga más para su hoja de vida y para el mismo departamento que serían las publicaciones de divulgación científica. Entonces es hacer el proceso de cotejar esos conceptos que están hallando cada uno en riesgo financiero, riesgo operativo, riesgo de mercado, quienes están trabajando en los temas de cadenas de abastecimiento, la valoración, porque ahí están trabajando en temas muy de la tecnología, pero muy importante de la ingeniería también, de la modelación, porque están trabajando en optimización de procesos productivos a partir de la optimización de las cadenas de abastecimiento, las cadenas de distribución de las mercancías. Pónganse a pensar en Medellín, ¿qué implica llevar un paquete de galletas X de la marca nacional o internacional al barrio tal? ¿Cuál es esa cadena de abastecimiento y cómo se optimiza? ¿Cómo ese llega a ser el diferenciador que permite que empresas se posicionen y no sea fácil competirles con otros productos? Y ese podría ser el determinante para nuevos emprendimientos con galletas mucho más saludables, mucho más sabrosas y que pueden surgir de identificar ese culón, esa modelación y encontrar, por ejemplo, en esos artículos que están revisando sobre cadenas de abastecimiento de la última milla, cómo las grandes ciudades hoy en día ponen restricciones para que camiones medianos entren a ciertos lugares, para que se muevan por ciertos lugares, cómo eso podría convertirse en un tema interesante de trabajo. Y hay metodologías específicas, hay modelos de asignación, hay modelos de localización, matemáticos que permiten, y ustedes ya han ingresado en ese tema, hay cuatro personas trabajando en esa temática y me parece algo importante. Entonces, preguntarle a ChatGPT en español o en inglés por ese tema específico en el cual ustedes están adentrando y empezar a mencionarle el artículo para ver si ya lo tomó dentro de la base de datos y si ya lo incorporó y cómo nos ayuda en el análisis. La magnitud de esto es que de aquí a mañana podamos hacer mucho más eficiente esas revisiones de temas. ¿Quiénes de ustedes? El 10, 15% se vaya por la línea de ingeniero financiero, ingeniera financiera, investigador, sabe que aquí va a tener una herramienta amiga de procesamiento para moler información, para meterle los artículos y que le ayude a revisar marcos teóricos de una manera más eficiente. Éxitos y que les vaya muy bien los seis minutos entonces los agotan explorando con preguntas en ChatGPT y mirando la moderación matemática hasta donde aquí está reportada, hasta donde ChatGPT es un interlocutor válido en el tema de investigación en el que ustedes están penetrando.